Desde el 1 de diciembre, los locales autorizados comenzaron con la venta de pólvora tipo lucería, que es la que se permite en nuestro país. Ya el Ministerio de Salud aprobó el permiso para que 35 negocios realicen la venta. Los negocios autorizados para vender la pólvora a menudo lo pueden hacer hasta el 31 de enero del próximo año, según lo que indica el Manual de Evaluación de Espectáculos Pirotécnicos del Ministerio de Salud. Uno de los requisitos es que la distancia que debe existir entre un negocio y otro y el que desea vender. Que le damos autorización para que venda a cualquier persona mayor de 18 años. Estas autorizaciones nosotros las damos con base en una solicitud y una inspección previa de cumplimiento de requisitos y también tenemos varios operativos durante este mes de diciembre para ir a fiscalizar que se esté dando el cumplimiento de las condiciones que se nos han presentado. Esto es que la pólvora esté dentro de urnas, que exista extintor, que el personal que esté vendiendo o expendiendo ese material pirotécnico esté debidamente autorizado. Como ya se comenzó con la venta, también en el ente rector de salud tienen previsto realizar operativos con la fuerza pública para verificar el cumplimiento de la venta. Estos operativos los pueden hacer a cualquier hora del día o bien hasta los fines de semana. La implementación específica establece que las autorizaciones para venta de pólvora menuda que nosotros otorgamos autoriza vender pólvora desde el 1 de noviembre del año, en este caso desde el 1 de noviembre del 2015 hasta el 31 de enero del 2016. Entonces, ya ahorita que empezamos diciembre y que se empieza a dar un movimiento un poquito más fuerte de lo que es esto, tenemos planificados unos operativos. No quiero dar las fechas específicas porque la idea es, pero sí vamos a estar saliendo durante esta, probablemente la próxima semana y también durante enero vamos a estar saliendo en horario fuera de la jornada. Sumado a ello están los permisos para la detonación de espectáculos pirotécnicos, más conocidos como juego de pólvora, para actividades principalmente masivas. En efecto, como todos los años, nosotros revisamos la documentación de lo que es la detonación de los espectáculos pirotécnicos, lo que comúnmente se conoce como juegos de pólvora, generalmente los tramitan con bastante anticipación. Existe reglamentación específica en donde se nos presenta croquis, medidas de seguridad y se detalla cuáles son los materiales o juegos pirotécnicos que se van a detonar y también es importante que la gente sepa que toda actividad pirotécnica que autorizamos tiene la supervisión. En el país no se permite la venta de pólvora explosiva, por lo que estarán muy pendientes de que se cumpla la ley.